Esta calle al final tiene su nombre mi calle errante de mi barrio triste ya no tiene un farol que la ilumine todo es sombras y tiniebla igual que yo mi calle triste así vivo yo errante y solitario igual que tú una mujer me robó la calma se llevó el romance de mi vida así esta calle al final tiene su nombre por compartir conmigo mis sufrimientos ella se muerde todo murió todo acabó ya nada existe ella vive igual que yo mi calle triste mi calle triste mi calle me 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 Gracias por ver el video Esta calle al final Tiene su nombre Por compartir conmigo Mis sufrimientos Ella se fue, todo murió Todo acabó, ya nada existe Ella vive igual que yo Mi calle 3 Gracias por ver el video